18.22, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy para también hablar de otros temas, porque si no, la actualidad es un poco saturante. Así que es momento también de charlar de otras cuestiones. Está Juli Ortega con nosotros. ¿Qué hace Juli? ¿Cómo les va? Yo me siento re mal igual, porque viste como cuando... Sí, porque qué sé yo, llegué y con todo este quilombo, digo que íbamos a hablar de poesía en el medio de todo. Sí, con un país en llamas. Sí, justamente sí, porque no podemos estar todo el tiempo en llamas. Necesitamos otros momentos. Somos como los músicos del Titanic. Claro, exactamente. Queremos seguir tocando igual. Incluso cuando todo se estaba hundiendo. Pero no, nos viene bien en este momento conversar otras cosas. ¿Y trajiste papeles? No, no, yo traje papeles porque no sé qué me van a preguntar. Ah, de todo. ¿Tenés preparadas las respuestas? De todo. Sos aplicada, ¿no? Soy muy aplicada, soy muy precisa y muy ordenada. Sí, se nota y es bueno que tengas ahí... ¿Se nota eso, la verdad? Sí, para mí se nota. Ah, mira. Sí, y más ahora con estos papeles que tenés ahí, con anotaciones. Que yo recuerde... También puede ser que tenga poca memoria. Ningún entrevistado en mi gestión, ninguno. No, 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 no tengo recuerdo. No te acuerdo. Lo cual te distingue. Te distingue. No, por eso me llamó la atención. Son como cuando el ganador de los Oscars se lleva los papelitos. Sí, es una ayuda de memoria. Igual es gracioso porque no es que lo escribís, ya lo aprendiste. Claro. Bueno, pero sirve para eso. Sirve para eso. Sirve para ordenar y para aprender eso. Tal cual. Para aprender esa cuestión. Lunes 15 de agosto, es decir, el lunes de la semana pasada, se estrenó en la TV Pública la serie documental Tres Poemas, que son en total 12 capítulos. No, Diego, estás mezclando los proyectos. Ah, a ver. Lo que se estrenó en la TV Pública hace más de una semana, no me acuerdo exactamente cuándo, fue un programa que se llama Malvinas y yo, que es un documental sobre Malvinas. Yo hago la conducción, pero en realidad es una serie de seis capítulos documentales donde hablan en primera persona protagonistas de la guerra, no necesariamente de la guerra, sino de historias periféricas de la guerra. Ah, perfecto, ok. Eso es un proyecto. Otro proyecto que se estrenó el lunes pasado es una serie de 12 micros de entre 3 a 5 minutos que van mechados entre la programación de Canal Encuentro. Ah. El canal, no se equivocaba. Que se llama Tres Poemas y son, claro, sí, se equivocaron de canal. Sí, sí, sí. Y son poetas argentinas, todas mujeres, y yo de alguna forma interpreto esos poemas. Es muy raro porque es como poesía por televisión. Igual Canal Encuentro, viste, que no es televisión exactamente, es otra cosa. Pero sí, me parece que estabas hablando de eso. Estaba hablando de eso. Estábamos hablando del programa de Canal Encuentro de Poesía. Claro, cuando dije tres poemas, estaba hablando efectivamente de eso. Igual Encuentro, viste, que toda la programación de Encuentro está en YouTube, entonces, digamos, la ves cuando querés, si no la agarrás en ese momento. Pero es súper lindo eso, ¿no? Es re lindo, yo amo la poesía. Claro, eso querés hablar. Soy bastante lectora, cada vez menos, igual me cuesta mucho. Es como mal de esta era el tema del tiempo y la distracción, viste, que uno arranca una película con el celular en la mano y yo digo, qué desastre, parezco mi hijo de 16. Hay poca paciencia y poco nivel de concentración. Y lo que tiene para mí de bueno la poesía en momentos como estos es que es un rayo, viste. La poesía es rápida y te toca, te va directo al corazón o no. Pero digo, como es un golpe, viste, un golpe, son tres líneas. La gente que no tiene paciencia para la lectura, no entiende que la poesía abrís. Yo a veces regalo a gente que no lee libros de poesía y cuando me dicen no los leí, le digo, escúchame, abrí cualquier página, son cinco líneas. No es una no, no tenés que tener esa paciencia ni ese nivel de concentración. La gente que no lee, igual no lee, no hay forma, pero la poesía para mí tiene eso, viste. Tenés un libro en la mesa de luz, abrís en cualquier página, leés. Es muy hermosa. Y sobre todo me pasé los últimos años leyendo Poetas Mujeres. Entonces quería, este proyecto tiene cinco años, yo lo presenté hace cinco años en Canal Encuentro. Hubieron muchos temas en el medio, se retrasaba después la pandemia y recién este año pudimos concretarlo, así que imagínate que estoy... Ah, recontenta, claro, obvio. Un montón de tiempo. Porque surgió de vos. Sí, surgió de mí. Y llegó un tiempo. No, y pensaba también con respecto a lo que vos decías, no solo que hay prejuicios con la gente que no lee, sino que incluso dentro de la gente que lee hay prejuicios con la poesía. Con la poesía porque la resulta muy lejana. Sí. Sí, pero la poesía te dicen, viste. No la entiendo, no la entiendo. Ahora igual en pandemia me pasó que muchas poetas jóvenes se abrieron cuentas de Instagram y empecé a ver como un tráfico de poesía que me dio mucho gusto. Porque esa es una buena manera de acercar, sobre todo a la gente joven, que era como mi sueño cuando pensé en este programa, ¿no? Como hay algo tan hermoso que te puede abrazar de tal manera y mucha gente no lo sabe. ¿Y te gusta escribir poesía? No, nunca lo intenté. Creo que no, nunca lo intenté. He escrito un libro para niñas que se llama Un año con Amanda, que editó Editorial Orsay hace unos años, pero no es de poesía necesariamente. ¿Y te gustaría escribir poesía o no es algo...? Tendría que atreverme, a lo mejor, de entrar a un taller. Yo tengo muchos amigos y amigas escritoras y escritores y nunca lo soñé eso. Claro, porque es algo que hay que dedicarle tiempo. No, y también siento que es un formato re particular. Es muy particular, sí. Supongo que un buen primer paso es leer, ¿viste? Cuando uno empieza a leer. En realidad leer te ayuda para todo, para hablar, para escribir mejor. Pero bueno, me imagino que leer poesía es un primer paso para todo eso. Yo igual, la poesía se... La policía... Sí, también. La policía... La policía... No toda la policía le gusta la poesía. Claro, la poesía se cuela en todo lo que yo hago, ¿viste? En mi trabajo como actriz. Yo tengo una marca de pijamas, que es otra cosa que hago. Y, por ejemplo, todos mis pijamas vienen con cintitas, con frases que escribimos con Fernando Noy, relacionadas al sueño. Sí. Ah, pará, pará. O sea, ¿una frase vinculada al sueño? Claro, por ejemplo, la vida es sueño, sé la mujer de tus sueños, lo mejor sucede puertas adentro. Vinculado al sueño, al dormir, al estar en casa. No, estaba pensando... O sea, cada uno de los pijamas viene con una cintita con eso. Pero además, me parece espectacular que tengas una niña de pijamas. O sea, me parece inspirador. Me fue muy bien durante la pandemia. En pandemia. Es que me acuerdo que te entrevistamos en pandemia. Esa gente que la vio. Ah, sí, me entrevistaron, tal cual. Sí, sí, sí. Te entrevistamos en pandemia. Yo te dije que los escuchaba camino al teatro. Sí, sí, sí. Y ahora, mermó, la gente no se pone tanto pijama, sale más al mundo exterior. La gente se pone pijama, sobre todo a partir de los 30, porque las chicas jóvenes no gastan en pijamas. Claro. Obviamente, si tienen dos mangos, los gastan en ropa para salir. Las mujeres de arriba de 30 años son como mi público más fuerte. Amo. No nos está yendo como nos está. En pandemia yo era, o sea, era una empresaria de gran categoría. Claro, el impuesto a las grandes fortunas. A las grandes fortunas. Bien, bien, bien. Yo sí que tenía que pagar impuestos a las grandes fortunas. Sí, sí. Bueno, eso fue un momento muy alto. Estábamos muy dulces. Y ahora nos va bien. Ah, está bien igual. Y además tenés un montón de otras cosas. Me gusta igual, esto, Juli, de que las cosas que hacés parten de algo que a vos te gusta mucho. Porque a vos te gusta mucho estar con ropa de entrecasa en tu casa, ¿o no? Parte un poco de eso. Claro, claro, por eso. Pero, digo, te gusta eso, hacés una marca de pijamas, te gusta la poesía. Yo creo que hay que hacer lo que uno sabe hacer. Bien. Porque si no, ¿viste? Lo que no hagas con pasión probablemente falle. Y bueno, y todo lo que te interese y te despierte y te excite y es lo que para mí uno tiene que intentar hacer. ¿Le arraste alguna vez con ese enfoque? De decir, bueno, claro, pruebo esto, no sé mucho de este tema, no sé mucho de esto, pero lo intento. No, porque tampoco hice tantas cosas. O sea, soy actriz, tengo una marca de pijamas, probé con la conducción y ahora con esto de la poesía. Pero sí te podría decir que dentro de todos esos trabajos metí la pata y la pifié, obviamente. No todos mis trabajos de actriz me gustan. Es más, tal vez son los menos los que me gustan realmente. Y sí, sobre todo cuando empecé, ¿viste? Cuando empezás, ahí te mirás, te mirás, te volvés a ver, te has vuelto a ver. No, pero cada tanto aparece algo en YouTube o alguien me manda algo. Te diría que a partir de los 30 y pico de años me empecé a gustar y también empecé a elegir mejor, ¿viste? Claro. En general eso pasa en la vida. Yo siempre digo que la juventud para mí está muy sobrevalorada porque en realidad hay algo que no sabés que es todo, básicamente. Y después, bueno, tenés otros inconvenientes, pero ya hay lugares donde ya estuviste, errores que ya cometiste. Y bueno, tropezar tantas veces con la misma piedra es un problema. Sí. Estamos hablando con Julieta Ortega. Recién decías lo de los pijamas, Juli. ¿A vos te gusta tocarle la ropa a la gente? ¿Cómo sabes eso? Tengo información clasificada. Veo que sí. Sí. Le toco la ropa a todo el mundo. No tengo nada que sirva. Incluso a gente no tenés tanto vínculo, ¿no? ¿Ha pasado? Ha pasado de estar hablando con un señor y de repente empezar a tocarle el suéter y darle vuelta la etiqueta y decirle perdón, es que me gustan mucho los géneros y quiero saber. ¿Pero de dónde sacaste esa manía? Porque me gustan los géneros suaves y entiendo un poco de eso. Claro, o sea, te das manía. Sí. Nosotras, por ejemplo, vendemos con mi socia en J, fundas de almohada de seda. Que es como un producto que cuando entendés de qué se trata decís, esto, quiero morir con esto. Quiero esto para dormir siempre, ¿no? Claro. Sie abraza. Sí, sí. Se abraza, pero te vas fuera de tu casa. Esa suavidad. Te vas a los hoteles. Es una suavidad muy espectacular. Claro, sí, sí. Es que es cierto, a medida que te vas dando cuenta la importancia que tiene la sábana, por ejemplo. Que la sábana sea caída. 2.800 hilos. Quiero todos los hilos del mundo. No da lo mismo. O sea, los ricos no son ningunos boludos. No. Si hay algo que saben hacer es comer bien y vestir. Sí, sí, claro. Y dormir. Y descansar bien. Y descansar. Es como la versión de lo que hacemos todos, pero mucho mejor, digamos. Premium. Premium, premium. Pero todo mucho mejor. Total, total. Sí, sí, pero es por ahí. El famoso ABC1, digamos. Gente que sabe dónde hay que ir y qué hay que hacer. Sí, totalmente. ¿Te ha pasado alguna vez que a alguien le empiezas a tocar y te digan, no, pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, tipo? No, no, se ríen por ahí, nerviosos, incómodos. Claro, quiero saber qué tela es, ¿no? Básicamente es a la búsqueda, ¿no? Vos querés saber con qué material está hecho. Sí, porque es un trabajo de investigación que es mi mundo. ¿Qué pensás del plush, por ejemplo? Yo tengo dos buzos de plush. A mí el plush me gusta, lo que no me gusta es el poliéster. Mucha gente confunde el poliéster con la seda. Entonces te venden cosas, por ahí tengo amigas que me dicen me compré un pijama de seda y le digo, ¿cuánto lo pagaste? Tanto. No es de seda. Claro. Si sale tanto es de poliéster, no es de seda. Lo que pasa es que le ponen sedita para que la gente que no entiende piense que está con un pijama de seda. Ah. Que no te puede salir nunca menos de tanta plata. Claro. O sea, es una, es como, bueno, es matemático eso. Claro, costos. Sí, costos. La luz. Y ahora, ¿cómo estás con la actuación? ¿Cómo te llevas? Me llevo bien. Estoy haciendo una obra de teatro que se llama Perdidamente, que ya vamos a estar como más de una, hace un año que estamos en escena. Leonor Benedetto, Ana María Piquio, Karina K, Patricia Sosa y yo, dirigida por José María Muscari. Hablamos de eso en el verano cuando, sí, es una jueza de la nación que tiene principios de Alzheimer y yo soy la hija de ese personaje, que es el personaje de Benedetto. Es una comedia, pero con un contenido dramático medio espeso, porque, bueno, es una enfermedad... Sí, justo hoy hablamos de eso. Justo hoy hablamos de ese tema. Es una enfermedad muy brava y hay mucha gente que viene al teatro y en el saludo las ves emocionadas y emocionados y cuando saliste dicen, me hiciste acordar a mí, me hiciste acordar a mi mamá, me pasó con mi madre, me pasó con mi abuela, me pasó con una tía muy querida. Es muy habitual, después de determinada edad, este tipo de enfermedades. Claro, sí. Y quería preguntarte por el vínculo con Muscari, que me da mucha intriga, porque es un director muy polifacético, tiene todo tipo de obras distintas, desde sex hasta obras... Bueno, siempre hay muchas mujeres en sus obras, es algo que me llama la atención, pero esto, como distintas facetas, ¿qué rol tiene? ¿Desde dónde surgió? Yo lo conozco a José cuando José era un director del Teatro Under, que había que ir a verlo a sótanos y hacía unas obras extraordinarias con mujeres. Salieron actrices, bueno, Paola Barrientos, es de esa época de José, hay muchas actrices que salieron de ahí y pasaban, repartían volantes y todo era la gorra y era así, y él era genial. Después lo empecé a ver mucho en la tele y se convirtió como en un personaje mediático. Hice algo con él en el teatro como profesión, bueno, de la calle Corrientes, comercial, y después no nos vimos más. Yo siempre cuento que esa obra fue un fracaso, la que hicimos juntos, y después a él le empezó a ir genial, o sea, genial. Y yo siempre pensé en algún lugar que capaz yo... O sea, que era obvio que a mí no me iba a volver a llamar. Porque vos eras la culpable del carajo. Yo sentí que yo era... Vos sentías que era la culpable. Éramos siete minas. No te castigues así. Era un elenco del carajo. Estábamos Florencia, Peña, Carola, Reina. Bueno, éramos un montón de mujeres, todas como muy conocidas y buenas y con mucha experiencia. Pero él, la verdad, la obra era un desastre. Y fue todo culpa de él. Y sí, sí, él nos hizo... Le hacíamos caso en todo porque él era como el niño mimado del under y las actrices de la tele siempre piensan que, bueno, que hay que hacer caso. Y esa gente sabe algo que uno no sabe. Bueno, fue un desastre. Nos estrellamos contra la pared. Y yo me quedé con esa idea muy en el fondo de mi corazón, pensando, este tipo, ¿por qué me va a llamar a mí que fue, tipo, estuve en su única obra que fue un fracaso? Y me llamó. No creo que haya sido la única con la cantidad de obras que tiene. Tiene que haber un montón. Tiene que haber varias. Juro que este creo que fue su fracaso más grande. Entonces, yo ahí dije, bueno, ya fue, no, yo no. Y no le seguí tampoco. En un momento ya lo perdí de vista porque medio que lo veías bailando por un sueño. Viste, como que estaba hasta en la sopa. Entonces, cuando me llamó el año pasado, yo estaba ya con los pijamas que ya había empezado a decaer un poco. La empresaria exitosa. La exitosísima empresaria. El tema del pijama había empezado a bajar un poco y yo estaba un poquito, levemente preocupada. Sí. Y entonces me llama y dije, bueno, lo voy a hacer. Punto. Lo voy a hacer. El teatro es un compromiso muy grande. Donde no te podés ir de Buenos Aires ni dos días. No podés ir a una quinta el domingo a comer un asado cuando todos los días lindos la gente se empieza a juntar. Y más, imagino tu familia que debe tener reuniones familiares. Reuniones familiares, el cumple de no sé quién. Bueno, yo no puedo participar de nada. Y yo ya sabía que era así. Dije, no, yo no. Teatro yo siempre, en general, decía que no por eso. Y acá no tenían medio. Y también estaban Ana María Piqui, Leonor Benedetto. Yo dije, yo por qué voy a decir que no. Yo tengo que laburar, ya está. Los pijamas, bueno, estamos ahí. En la pandemia, que no había que salir de la casa, estaba todo bárbaro. Pero ahora que hay que empezar a salir, comprarse ropa para salir. Yo tengo que tener otro ingreso. Le dije que sí, no muy convencida. Y estoy feliz. ¿Ah, sí? Sí, estoy feliz. ¿Y cómo fue? Desde que arrancó hasta el día de hoy. Nos va muy bien, lo cual es un milagro. O sea, es un milagro. Bueno, hay muchas cosas que van bien. ¿Por qué un milagro? Bueno, porque, qué sé yo, porque es, no sé, son, bueno, este país siempre se está pasando por un momento raro. Pero la industria cultural ha tenido picos a pesar de todo. Es increíblemente, vos vas por corrientes. Está repleto. Está repleto de gente. Explotado. El público argentino va al teatro, lo cual es maravilloso, maravilloso. Desde que estrenamos estuvimos siempre entre las 10 obras más vistas. La idea ahora es ir a Mar del Plata. Y yo no lo puedo creer, porque nunca hice una obra que duró tanto. Están en el multiteatro... En el multiteatro Comafi. Sí. De miércoles a domingos, un montón. Un montón de funciones. Un montón de funciones. Los sábados dos. Ah, los sábados dos. Siempre le pregunto eso a los actores y actrices porque me llama la atención cómo hacen para el tema de la rutina. De algún momento la rutina, de que... Yo te digo, estás en tu casa a las 5 de la tarde, que es la hora que a mí me empieza a doler la cabeza y que me empiezo a quedar dormida en el sillón y digo, no puedo creer que me tengo que ir al teatro. Claro. Pagaría lo que no tengo. Claro. Y una vez que llego y pongo musiquita y prendo una vela y me empiezo a maquillar y empiezo a escuchar a las chicas hablar y reírse y qué sé yo, ya un poquito se me pasa. Claro. Y una vez que me subí al escenario, soy Gardel. Claro. Te cambió todo. Ahí te cambió todo. No, soy Gardel. Sí, pero además, o sea, la obra sale bien, funciona, funciona cada vez más porque uno cada vez más, viste, la tiene más clara y la complicidad y empieza a crecer y a crecer y a crecer y la gente y escuchar reír a la gente es como un orgasmo total y después el aplauso y te vas a tu casa, si estabas cansada te vas a tu casa y rebotás por las paredes. Claro. Querés ir a una fiesta. Claro, la adrenalina. La adrenalina. Te acabo de aplaudir un montón de gente. Hiciste reír. Yo no había hecho mucha comedia, es lo que menos hice. Decir algo y escuchar la risa de la gente es como, yo vuelo, yo puedo todo. Claro, eso es lindo. Es una droga espectacular. Eso es lindo. Ahora entiendo por qué los actores de comida son tan cancheros. Viste que siempre como que son, a mí me irritaron siempre porque siempre, están siempre como, como que saben algo que vos no sabés. Y ahora entiendo que es esto. Claro, pero también muchos actores de comedia dicen que después de ese éxtasis volver a casa solo y el silencio es difícil. No, es un bajón. Yo vivo con un adolescente de 16 años que no me habla. Imagínate volver. Que tiene mucho vínculo con la tecnología, ¿no? Todo el día. Sí. Y si no, bueno, sí, el teléfono. Antes era la computadora que se la saqué porque no había forma, pero ahora se la saqué y ese es el teléfono. ¿Hola, ma? ¿Te dice por lo menos o no? Hola, hola, ma. No le entiendo más que eso porque todo lo demás que dice no se le entiende. Medio quedaría lo mismo que yo esté o no esté. Entonces llego, me acaba de aplaudir un montón de gente. Él que no me habla. Medio que ya todo el mundo un domingo a la noche se está yendo a dormir y vos decís. ¿Cómo a dónde vas? Mañana es domingo para mí. Hoy es mi día libre. No tenés margen. No tenés mucho margen. No tengo que hacer. Claro. No tengo lo que hacer. Claro, claro. Me quiero matar. Te tenés que clavar una peli, te ves una, no sé, te ves una serie. Sí, se hacen las 4 de la mañana. Pongo YouTube, empiezo a mirar el teléfono. Termino cada vez más arriba además porque el teléfono, viste, que te sobreexcita también. Miro mucho Instagram, a ver qué dijo quién, qué pasó en Twitter. Voy de una red social a la otra. Bueno, ya sabemos a qué hora podemos encontrar a Julieta Ortega en las redes. Claro. Sí, tarde, los domingos seguro. 3, 4 a.m. estoy. Está todavía. Está en línea seguro. Estamos hablando con Juli Ortega. Juli, con respecto a esto, bueno, del teatro y demás, estás con Ana María Piquio. Vos, Ana María Piquio, cuando eras muy nenita, muy chiquita, te gustaba lo que hacía, la veías, ¿no? Era mi madrina de bautismo. Claro. Es mi madrina de bautismo, íntima amiga de mi madre. Se conocieron, mi mamá protagonizó El Santo de la Espada, una película, bueno, con Halcón. Y Ana María estaba ahí y ahí se hicieron muy amigas antes de que yo nazca. Mi mamá tenía un solo hijo en ese momento, mi hermano más grande. Entonces, cuando yo nací, bueno, fue mi madrina de bautismo y toda mi vida estuvo muy marcada por su influencia. O sea, yo quería ser esa mujer que era ella y ella en ese momento formaba parte de los grupos de actores como más interesantes. Ustedes son más jóvenes, pero había en ese momento programas muy buenos en televisión. No, 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 ella me incluye a Miguel. Tenemos la misma edad. Claro. Bueno, pero son más jóvenes que yo. Yo no sé si se acuerdan de Compromiso, Nosotros y los Miedos. Sí, Nosotros y los Miedos, sí. Yo sí, vos Galea no. Nada. Bueno. Contame de cero. No, no, porque lleva mucho tiempo. Pero estaban Miguel Ángel Solá, ella, Piquio, Susu Pecoraro, antes de Camila, Gerardo Romano. O sea, había... Era grosísimo. Era muy grosso lo que hacían y ella me llevaba a los ensayos, donde primero había como una lectura de mesa y se hablaba de ese capítulo. Era un grupo que era todo el mismo, se repetían los actores y todos los capítulos contaban una historia distinta. Una vez protagonizaba uno, otro, otro. Y entonces yo escuchaba primero los ensayos y después iba la grabación. Imagínate, tenés que, después de eso de ir al colegio, yo quería pegarme un tiro. Me parecía que no podía creer... O sea, yo lo único que pensaba es cuándo termina esta tortura de ser una niña y tener que ir al colegio. Yo quiero ser esta gente ahora. O sea, vos de muy chica... Quería ser grande. Quería ser grande y quería ser actriz. Actriz. O sea, de muy chica sabía ser... No veía el momento de que me toque eso. Entonces, bueno, terminé el colegio, medio que empecé un poquito a trabajar. Al toque me fui a Los Ángeles a estudiar tres años teatro. Y después volví y empecé a trabajar ya con 24 años. Claro. Empecé a los 19 a trabajar, pero hice un corte, me fui a estudiar y volví con 24 años. Pero un poco como que yo quería eso. O sea, quería ser esa gente. Eran como los adultos más hermosos que yo conocía, ¿no? ¿En la familia nadie intentó que tuvieras la vida tradicional? Bueno, no, porque... ¿Volá? ¿Sos parte de esta familia de artistas? No, no, porque mi familia no se esperaba tampoco que uno... Hubiera sido raro que salga un médico. Claro, como todo lo contrario. Claro. Como que era obvio que alguien iba a ir por ese lado. Sí, y fueron varios. Fueron todos, ¿no? Básicamente. Sí, todos. Y el hecho de después, ahora trabajar con ella, con Ana María Piquio, en un escenario con ella... Y es re lindo. Es re lindo porque es como estar con mi madre. De verdad que ella es como mi mamá, tiene ese mismo peso en mi vida. A mí me gusta el recorrido ese, como de mirarla a la tele de que era muy chiquita. Decir, yo quiero hacer eso y después terminás actuando con ella en un escenario. Sí, pero aparte de las vueltas de la vida. Una vez me acuerdo que yo la traía del teatro a casa, la llevaba en el auto y ella me dijo... Era la época todavía de la pandemia que estaba todo medio bravo y ella estaba con mucho miedo y se sentaba atrás. Y me acuerdo que yo la llevaba y ella andaba atrás con el barbijo y me dijo, ¿quién hubiera dicho negrita? Ella siempre me dijo negrita, me dice, ¿quién hubiera dicho? Antes yo te llevaba y ahora me estás llevando vos. Porque aparte justo estábamos pasando como por el obelisco que ella me llevaba mucho al teatro a mí. Entonces yo como tengo muy... el recuerdo de ella llevándome por corrientes en su auto al teatro, lo tengo como muy presente. Y sí, esas son las vueltas de la vida. Lindas vueltas de la vida. Tengo tres amigas que me están preguntando, son de arriba de 30 y de arriba de 40, tengo que decir para seguir tu estadística, que me preguntan por los pijamas. J&Co se llama, búsquenlos en Instagram, arroba J&Co. J&, el and es el de... Es retilingo, es retilingo tener cola. Es el and de... el símbolo de and. El símbolo, pero les quiero explicar algo porque yo detesto las marcas que usan frases en inglés, las detesto con todo mi corazón. No lo hacemos ni mi socia que habla inglés perfecto ni yo, pero ella se llama Coen de apellido y en un momento me propuso estar... La marca se iba a llamar J por mí y me propuso estar presente y entonces me dijo, y si le ponemos and, co, por mí, que me llamo Coen. Y a mí me dio no sé qué decirle que no y le dije que sí. ¿Cuándo ahí está pensando? Y ahora lo odio. ¿Estás dando toda esta explicación? Yo no estaba pensando en que el and era una cosa tilinga. Porque yo pienso mal de mí. Pero para mí no lo pensó nadie eso, ¿o no? Porque se entiende que el and es el and. Es una manera de unir. Pero igual, ¿por qué a una marca argentina le pondrías ant algo? Y porque, no sé... Porque por eso es una boluda. J y co. Es que a lo mejor J and co. Pero para, digámoslo. J y co. J y co no. Suena mejor. J and co. Estamos acostumbrados. Todo suena mejor en inglés. Cantar una canción en español y... Ay, además suena como J and co. J and co. No pensaron eso, ¿no? No me gusta. Una vez nos peleamos, las pocas... Porque es mi amiga de toda la vida, además. La amo. Y es una genia absoluta. No nos peleamos nunca. Nos llamamos genial. Pero una vez nos peleamos y en el medio de la discusión le dije... Y además... El nombre es tu culpa. Claro. Esta marca se llama J and co. ¿Por qué me lo... ¿Por qué te quise dar el gusto a vos? No me gusta. Le dije... Ay, no. Y se quedó re mal. Y yo no sabía ni nada. Claro, pero... Porque sacaste trapitos sucios. Me encanta porque tipo vos todo re guardado adentro como algo re grave, ¿viste? Esta marca. El and. El and ese no te lo voy a perdonar nunca en la vida. No, no, no. Nunca te lo voy a perdonar. Una mancha en mi carrera. No tenía acá. Nunca te lo voy a perdonar. Juli, tres poemas lo pueden ver en el canal Encuentro. Encuentro. Y pueden buscar en YouTube. Ponen tres poemas en YouTube y va a estar subido. Sí, y los estoy subiendo de a poquito en mi Instagram que es PetitJO otra cosa. Pero no, pero... ¿Cómo es? ¿Cómo es para la francesa? Es en francés. ¿Es en francés? ¿Es en francés? Pero paren, eso tiene otra explicación. No, pará, pará. Pará, pará, pará. Ella se cubre. Ella se cubre de las posibilidades. Ya esto es una tendencia. No, paren. Esto quiero explicar. Julieta Ortega estaba tomado. Hay miles de Julietas Ortegas en toda Latinoamérica. Claro. Colombianas, en todos los mexicanos. Julieta Ortega estaba tomado. Ortega Julieta estaba tomado. Julio Ortega estaba todo tomado. Claro. Y en un momento dije, bueno, pará. Yo mido 1,54. Tres. Cuatro estoy siendo optimista. No sé cuánto mido exactamente. Pero mido poco. Muy poco. ¿Qué voy a poner? Chiquita, nenita. No, bueno, petit. Porque yo, mi talle, cuando yo compro en otros países, busco petit. Ni siquiera small. Petit. Que es muy muy chiquita. Petit quiere decir cero. Es lo que conocemos como extra small o no? Extra small es, ponélo o no. Mira, me equivoqué. Tenés razón vos. Petit es cero. Sí. Extra small es dos. S small es cuatro. Ah, ok. Yo soy petit. Yo soy cero. Cero, no hay menos. Que es petit. No hay menos abajo de eso. Entonces, me pareció que petit. Petit.jo era una vuelta que tenía que ver conmigo. Bien. Está bien. Ese es mi Instagram. Y ahí estoy subiendo de a poquito los micros de encuentro. Se van subiendo ahí. Perfecto. Vamos a buscarlos. Petit.jo. Petit.jo. Los pijamas en Jotanco. Sí. Y la obra de teatro, desperdidamente. Estoy re contenta que estoy acá porque los escucho siempre. Ahí vamos, Juli. Le juro, le juro. Qué lindo. Me siento como, sí, como muy rara. Me gustaría estar en mi auto escuchándome. Pero rara bien, ¿te sentís o rara mal? No, rara muy bien. Rara muy bien. Bueno, bien. Bueno, a nosotros nos encanta que vengas y la pasaste bien. Muy, súper. Perfecto. Solamente que al principio me equivoqué con el canal. Fue un momento muy tenso. La entrevista, debo decir. Nada, pensé que eso iba a ir en caída a partir de ahí. No, no. Ahora, por supuesto, vamos a, no sé si despedir, pero sancionar a un productor por tiempo y tiempo y tiempo terminado. Alguna cabeza tiene que rodar. Qué horror. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El disciplinamiento, ¿no? Tan importante. El disciplinamiento es muy importante. De Maquiavelo lo aprendí. Sí. Es Julio Ortega, que se dio una vuelta por Mejor País del Mundo. Juli, gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes por la invitación. Un placer. Búscanos en Spotify. Mejor país.